Pica pica para los que hablan mucho Pica para los que hablan mucho No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Es que no me den candela, no me tiren sal Ay que no, 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 no me prendan vela Me van a matar No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Es que si me pongo una chalina nueva Me la quieren quitar Ay que envidia tan grande Tienen cosa buena Me quieren liquidar No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Pero saoco yo sigo pa'lante Y nunca pasará Ay yo no me llevo por la lengua larga Yo sé que mi día llegará No me den candela, no me tiren sal No me prendan vela, no me miren mal Alzala, alzala, eh, me tienen más salado que un bacalao Me van a matar Ay Dios mío, dame paciencia Y conformidad Y capita para los que hablan mucho No me den candela No me prendan vela, no me tiren sal Alzala, eh, eh, cosita buena Ven conmigo y no mire pa' atrás No me den candela, no me tiren sal Es que yo me baño con mejorana y harta misa Y a mí los santos me tienen que ayudar No me den candela, no me tiren sal Óyeme bien, mi caela, con los santos no se juega Y conmigo tampoco vas a jugar No me den candela, no me tiren sal Ay, no me tiren sal, no me tiren mal Déjenme quieto, perdito, suélteme ya No me den candela, no me tiren sal Non me déjame榴 caesar Y liste, uno que da No me Derrenchá, no me tiren sal No me den candela, no me tugues a jugar Nome de Canberra 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 Nome de Canberra